Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a operar solamente en este caso la cola de la ceja. Tienes que dejarme un poco de tiempo para... Traducir. Traducir, ok. Entonces, he's going to do only one side with us of elevation of the eyebrow tail, nothing more. It's a young patient. Una paciente que tiene 24 años de edad. 24, yes. Ustedes observan que ella tiene una leve tosis de la región órbito lateral y la necesidad de ella... Yeah, she has a tosis of the eyebrow tail. ...es elevar unos pocos milímetros la cola de la ceja. Ok. ¿Puedes repetir? Perdona. ¿Puedes hacer un zoom en la foto? ¿Puedes hacer un zoom? Hazle un zoom, por favor. Zoom in, yes. Please. Perfecto. De zoom. Here. Ok, ya, 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 en la cámara. Ok. Tosis, ella presenta una tosis de la región órbito lateral. Ella quiere elevar un poco la cola de la ceja para quedar un espacio mayor en la distancia del párpado superior lateral. Ok. Ok. She has a all the lateral components, eyebrow tail, but also the, the, the conthus little bit downward. Así que quiere dar más espacio entre el canto y el abogado. Así que va a hacer una elevación abogado con una dissectional superior superior. Dr. Enzo, si no lo conoce, es especialista en la endoscopía. Así que nos mostrará una técnica diferente que Dr. Viterbo. Dr. Viterbo es subcutáneos, aquí va a ser subfacial. ¿Vas a despegar superiosteo o subsmas? Nosotros despegamos, les voy a explicar, la región temporal en un plano interfacial entre la fase temporal superficial y la fase temporal profunda. Ok, subfacial, la región número 4. Ya les voy a explicar los planos y los puntos anatómicos importantes. Infiltración, por favor. Muy bien. Están un poquito atrasados aquí para la preparación de la mesa quirúrgica y por eso estamos aquí esperando. ¿Cuál es la anestesia? Lo realizamos con sedación y local. La anestesia local preparada con 40 mililitros de silocaína al 2%. Entonces esto es la anestesia local plus sedación. Bupivacaína, 20 mililitros sin epinefrina. Ok. Bupivacaína y después qué? 200 de suero fisiológico y una ampolla de adrenalina. Ok. 200 cc de saline, 20 mililitros de Bupivacaína y 1 mililitros de adrenalina, ¿verdad? Perfecto, sí. Ok. Sí. No. No, no. No, no. No, todo lo hago. No, no, no. No, no. Si no, no. No. Nes un experimento que estará al 2 kilómetros deceremos, por favor. ¿Puedes preguntar si hay un moderador en la sala? Doctor Al Youssef. Porque en principio hay un moderador que hace la conexión entre la sala y tú. El moderador intraoperatorio. Si puedes dibujar el plan cuando estás listo, sería bien. Si tienes un boli. Mikropor, please. Aquí. Aquí. ¿Qué pasa? Gracias. Anyone that could say if we are already in the other room? Mila, is it good? More, please. Vamos. Una Alice, una Alice, por favor. Una Alice. Mena, good? Bueno, me dicen cuando yo esté al aire, por favor, quita la luz, quita la luz, por favor. Quítame la luz de la sala, por favor, porque la filmación queda mucho mejor, dile, sin la luz. Es un poquito oscuro, sin la luz. Quítame la luz, por favor, remove the light, aquí, it's okay, it's very light. La imagen está mejor ahí, ¿verdad? Markings, yeah. Ahí. Azul de metileno, blue, blue, blue. Esto, esto. Bueno, ¿podemos comenzar? Sí, por favor. Okay. Importante los parámetros anatómicos, ves traduciendo, por favor, Estefanelli. Puedes empezar, yo traduzco. Okay, parámetros anatómicos. Crista temporal. Temporal crista. Reborde orbitario lateral. External orbitar rim. Borda superior del arco cigomático. Zigomático arch. Nervio supraorbitario. Supraorbital nerve. En este caso, realizamos dos incisiones. Two incisiones. Una incisión para mediana frontal. For the forehead. A un centímetro de la línea temporal superior. Two centímetros medio. La segunda incisión sería una incisión temporal. Teniendo como parámetro. Asa nasal. Canto lateral del ojo. Y a unos centímetros por dentro de la línea de implantación de cabello. Que sería a este nivel. Muy bien. Esta cicatriz, inicialmente hace 25 años, la realizábamos horizontal, pero para evitar la lesión del nervio, del ramo lateral, del nervio supraorbitario, la realizamos actualmente, hace muchos años, en una forma vertical. ¿Puedes repetir por qué hay una vertical y la otra horizontal? ¿Por qué hay una vertical y una horizontal? En la región temporal, es horizontal. ¿Por qué? Porque al yo quitar piel, cuando es necesario, yo voy a quitar piel y no voy a aumentar la incisión. Ok. En la incisión para mediana frontal, la incisión es vertical porque aquí nunca retiramos piel. La atracción es a través, que les voy a mostrar, con una aguja de reverdan. En nuestra experiencia, lo importante no es la fijación para elevar la ceja. Traduce, por favor. Sí, 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 pero es obvio. ¿Puedes hacer la marcación solamente de un lado? Marqué de un lado, el otro ya lo marqué sin explicarles porque vamos a realizar la infiltración. ¿Quieres que te muestre el otro lado? ¿Puedes repetir? No te oigo. La cámara. La crista temporal, incisión para mediana frontal y la incisión temporal como parámetro canto lateral del ojo y asa nasal. A unos centímetros por dentro de la línea de implantación de cabello, que es importante que esa línea no aumente después de una cirugía endoscópica o de cualquier tipo de cirugía. Ok. ¿Podemos infiltrar? Infiltración, por favor. You can start the infiltration. ¿Cuándo? Vamos. Ok, Enzo. Dime. Estamos contigo. No escucho. Sí, sí, ¿puedes enseñar la infiltración? Ok, la enseño. Nosotros infiltramos inicialmente bloqueando los nervios sensitivos que son el supraorbitario a este nivel. A partir de aquí hasta acá, vamos a realizar la infiltración hasta el periósteo. Vamos infiltrando todos los planos hasta la parte más superficial. Ok, so it starts with the block of the supraorbital and supratroclear nerves, deep, and then it's going more superficial. Posteriormente, infiltramos la región temporal en un plano subcutáneo, en este plano, o un plano interfacial. Ok, so then he infiltrates the temple, subcutáneo, and then superficial. So layer 2 and layer 4. Perfecto. Siempre aspiramos en la región temporal para evitar pegar un vaso superficial de los temporales. Ok. So you prepare 200 cc, right? 100 cc each side, more or less, or less? It's ok. ¿Cuántos, cuál es el volumen? One, uh, 100 cc catalano? 100, 100, 100 mililitros más o menos en esta área, sí. Ok, 100 cc each side. Ok. 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 Gaza mojada, por favor. Gaza mojada. So, Dr. Renato, from the previous session, just finished. So, we start the third room in half an hour. Dame un poquito más de interés. ¿Cómo? Repíteme, Dr. Estefanelli, por favor. Ah, ok, ok. Dame más interés. Ok, so... Enzo, ¿está continuando la infiltración? ¿Tú continúes la infiltración? Sí, ya estoy terminando para comenzar la cirugía. ¿Está terminando? Está bien. ¿Podemos comenzar? Por favor, sí. Ok. Con el lado derecho, sí. Sí, por el lado derecho, perfecto. Dame una compresa. ¿Me adones? La compresa enrollada, ponte aquí, ven. Quédate ahí. No, 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 compres. 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 Preparen el endoscopio, please. No, la lente. No está preparado. Muéstrame a ver si la distancia da perfecto. No, 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 no. No, 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 espere, espere, espere. No, 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 espere. No, espere. Bueno, eso está bien. Ok. Iniciamos la incisión. Peles subcutáneo. Realizamos una incisión que comprometa... Dame una hemostática, por favor. Hemos estática. Como estamos sin luz aquí. Quema aquí, por favor. Quema, 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 quema. Quema, 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 cauterio. Esperen un momentico que el cauterio no lo ha puesto la instrumentadora. Aquí vamos a buscar la fascia temporal profunda. Ok, so he's going to undermine up to the aponeurosis, to the deep fascia. La imagen, por favor, la imagen, la imagen, Juan Pablo, por favor, dile que la imagen la pongan aquí. El zoom, no es la imagen para ellos. Por favor, la cámara, aquí. La cámara, aquí. ¿Puedes pedir solamente esta cámara? La otra no la necesitamos. Exactamente. Ok. No está funcionando esto. ¿Puedes escucharme, Dr. Matt? Dr. Stefanelli, ¿puedes escucharme? Bueno, importante, en esta incisión, ustedes observan aquí la fascia temporal profunda, que es anacarada, y la fascia temporal superficial. Nosotros vamos a realizar la disección interfacial en la región temporal, siempre buscando el pabellón auricular. Y nos vamos elevando la fascia temporal superficial para ir buscando la crista temporal superior. Ok, so the undermining is subfascial, between superficial and deep fascia. Exacto. La cresta superior que está formada por el periosteo, gale aponeurótica, fascia temporal superficial y fascia temporal profunda. Ok. Una vez que realizamos la cavidad temporal, nos vamos... Visturi. ¿Puedes escuchar la luz aquí? Por favor, preguntar al doctor, ¿puedes escuchar la luz aquí? Porque es... Sí. ¿Puedes escuchar la luz? No, ahora no, porque es que si yo prendo la luz, no van a ver bien ellos. Ok, ok. Es mejor la filmación sin luz. Yo, para mí es peor, porque no veo nada. Pero para ellos, también es mejor. Ok, ok. ¿Puedes escuchar que es mejor sin la luz? Doctor Amjana? Sí, sí, puedo escucharte. Estefanelli, vamos a realizar la incisión paramediana frontal, esta va hasta el hueso, cortando el periosteo, y vamos a realizar una disección con el disector curvo, una disección subperióstica, respetando la crista temporal, liberamos el periosteo en la región frontal. Ok, so he's cutting the skin up to the periosteo, and the undermining is subperiosteo. So, actually, this is not the same layer, because in the temple, you are subfacial, layer number 4, in the forehead, you are superior, layer number 5. So, there is a little... Con un disector recto, vamos, ya tenemos la cavidad temporal disecada, la región frontal disecada, y vamos a perforar la crista temporal en la parte más superior, uniendo la incisión temporal con la región paramediana frontal. Very good. So, as I told you... Momentum, momentum. Ok, ok, ok. As he doesn't have exactly the same layer of undermining between temple and forehead, so it's layer number 4 in the temple, layer number 5 in the forehead, so he needs to pop through the periosteo at the level of the temporal crest to connect both pockets. Ok. Liberamos la crista un poco para arriba. Not yet. Ok. Y liberamos la crista un poco para baixo, respetando esta línea, para ustedes visibilizarla ya a través del endoscopio y no les dar ninguna estructura nobre. La cámara, por favor. Doctor, doctor, amjad. Yes, yes, I hear, I'm here. Could you... There is a camera from the left side, it's completely useless. Can you ask the guy from the left side to move? We don't need this camera. Ah, you don't need... What, you need the right side? No, the left side is not useful. Ah, the left side. Only the right side. Please, please, can... Ah, you don't need the left side. We don't need the left side. We need the right side only. Yes, please. Let's go. Yes, please. Vamos a iniciar la disección endoscópica con el disector... Back, back. ...traumático, lo metemos por la incisión temporal. Traduce. Sí, sí, sí. Yo hemos hecho la traducción, no te preocupes. Ok, perfecto. Entonces, realizamos... Vamos la disección... ¿Están viendo la cámara ya? Ok, vamos suero fisiológico. So, again, superficial in the temple, superior still in the forehead. No, 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 sin nada. Annie, ponte la compresa aquí. Ya, ya, ya. Iniciamos la disección interfacial en la región temporal hasta la borda superior del arco cigomático. Ok. ¿Están viendo perfectamente allá? Momento, momento, momento. Sí, sí. So, first of all, the undermining in the temple up to the zigomatic arch. Again, it's superficial layer. Llegando a la crista temporal, pasamos a la región superióstica y vamos a liberar el periósteo en la región frontal hasta el reborde orbitario superior. So, when he's going beyond the temporal crest, he needs to, again, to perforate the periósteo to change the layer and to be superior still. Layer 5. Aquí observamos la crista temporal superior, ustedes la ven, el hueso frontal, la crista temporal y la región temporal, ya le secada. ¿Ok? Yeah, it's clear. Continuamos la disección, vamos a observar la crista temporal, la cual va a ser seccionada. Dame la tijera de mesenbao, por favor. Mesenbao, sí, so. Hay otra, dile que hay otra más larga. Con una tijera de mesenbao, vamos a liberar, vamos a cortar siempre, corten cerca el hueso. Nunca acá arriba para no les abra el nervio frontal del facial. Siempre vamos a cortar siempre aquí abajo, para nosotros ir en la parte más inferior y conseguir liberar la región órbito lateral. Aquí estamos en la región órbito lateral. So, this is the... Para liberar... Estamos liberando la región órbito lateral aquí en esta área. ¿Puedes enseñar la crista temporal? La crista temporal está aquí. We need to see the layer... Ah, yes, ok. Ahí está la crista temporal. On the right is superficial, and then on the left is superior still. Ok. El lado derecho está terminado. Ya terminamos. Momento, ¿puedes enseñar el despegamiento? ¿Puedes enseñar el despegamiento? Lo voy a enseñar del lado izquierdo que ya fue realizado. Entonces estaba esperándolos para que ustedes regresen y yo mostrarles la periostotomía. Dame una compresa. Sí. Un momento, por favor. Un momento, por favor. Y casi que se cae. Dame el disector curvo, por favor. Dame la cabeza aquí así. Dame el bisturí. Bueno, ya está liberada la crista temporal. La región frontal, liberada el periosteo de la región frontal. Momento, 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 no tenemos la imagen de la endoscopia. Ah, ok. Dame el disector curvo. Corto. Ok. No. Sí. Perfect. Let's go. Bueno, liberamos la región temporal en un plano interfacial entre la fase temporal profunda y la fase temporal superficial. Pasamos a la región frontal en un plano superióstico. Ya fue liberada la crista temporal en toda su extensión. Y ahora vamos a realizar lo que nosotros creemos y sabemos que la elevación de la ceja no se hace por una fijación. Se hace por la liberación de los tejidos que están a nivel del techo de la ceja. Vamos a liberar, hacer una periostotomía con bisturí lámina 15. Se hace una periostotomía horizontal en todo el techo de la ceja. Ya ustedes observan aquí. Una periostotomía horizontal y periostotomías verticales que nos ayudan a la rotación de la cola de la ceja. ¿Dónde estás aquí? ¿Estás en la frente o en la tampón? En el techo de la ceja. Este es el techo. Aquí arriba tenemos la ceja. Ok. Vamos a, una vez cortado el periosteo, vamos a liberar los tejidos que con esta liberación vamos a conseguir la elevación de la cola y de la parte del cuerpo de la ceja. Ahí está el nervio supraorbitario, el lateral. Ok. ¿Lo ven? So you made a cut in the smas, right? ¿Cómo? You made a cut. El corte estaba en el smas. El corte está en el periosteo. ¿En el periosteo? En el periosteo. Corto periosteo y libero los tejidos de la ceja. Ahora, ese es el nivel del techo. Ahora estoy en los tejidos blandos del techo de la ceja. Ok, ok. Liberando. So you made a cut in the periosteo of the eyebrow, like a T-shape, and now he's releasing all the... Aquí estoy en la región órbito lateral. Aquí está la vena centinela que está colapsada por la adrenalina. Ustedes ya observan la liberación de la ceja completamente. Ya acabamos la cirugía, lo que es el procedimiento quirúrgico. Vamos a realizar, en este caso, como queremos elevar la cola de la ceja, marcamos el nervio superorbitario. A un centímetro del nervio superorbitario, marcamos un cuadrilátero por encima de la ceja, canto lateral del ojo. Espera un minuto. Sí, sí. ¿Está bien ahí? Superorbital nerve. Ok, entonces... A un centímetro del nervio superorbitario, una marcación vertical, a unos milímetros por encima de la ceja, uno horizontal, hasta la cola de la ceja, y a unos milímetros por debajo de la ceja. Marcamos un cuadrilátero, donde vamos a realizar miotomías y neurotomías, miotomías del orbicular y neurotomías del ramo que pasa a unos milímetros por encima de la ceja, que va para el corrugador. Ok, entonces, en este rectángulo, va a realizar miotomías y neurotomías, miotomías del orbicularis oculi, y la neurotomía del frontal branch del fascial nerve. Infiltramos con silocaína y adrenalina en la misma solución, y con una tijera de mes en bajo. Ustedes observamos que vamos a realizar las miotomías y neurotomías pasando la tijera por la incisión para mediana frontal. Y con ayuda digital del dedo de la mano contralateral, realizamos las miotomías múltiples y neurotomías a nivel de la cola de la ceja. Ok, entonces ahora está cortando el músculo y el nervio, pero no necesitas control, control endoscópico, ¿no? No, no, no pongo el endoscopio porque con el dedo estoy facilitándome la maniobra digital para yo cortar el músculo. Ahora les muestro, siempre colocamos el endoscopio para verificar si está sangrando la paciente. Vamos a colocar el endoscopio ahora. Un momento, un momento. ¿Podrías nos mostrar solo el lado izquierdo? No necesitamos el lado derecho. Este es el lado izquierdo. Ok, bien, bien, bien. Ahí están hechas las miotomías y neurotomías del nervio que pasa unos milímetros por encima de la ceja. Muy bien. Ok. Perfecto. Vamos a realizar, ya el lado izquierdo ya está traccionado, ustedes observan aquí, muestra el lado derecho, por favor. Ah, entonces, a este momento no tenemos necesidad de... Nosotros fijamos... Enzo, Enzo, dime. ¿Quieres mostrarle algo ahora mismo o vas a hacer lo mismo en el otro lado? ¿Vas a hacer lo mismo en el otro lado? Ya lo hice, ya todo está hecho. Ya voy a hacer la fijación para que ustedes vean la fijación que yo hago, que no es para elevar la ceja. La fijación que realizamos es para mantener los tejidos en su nueva posición. ¿Cómo está? La suave. Ok. Entonces, he hecho la miotomía y la neurotomía para mantener los ojos en una posición más alta. Doctor Enzo. Gracias. ¿Has quitado piel o no necesito? Quité piel en la región temporal, sí, un poco. ¿Has cortado piel o nada? Sí, 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 corté un poco de piel aquí. Pero siempre corten en la parte posterior de la incisión para no aumentar la línea de implantación del cabello. ¿Puedes enseñar la piel que has cortado? Muestremos los triangulitos. Bueno, let's translate in English. Ok, please. But the people want to... Of course, of course. He cut a little bit of skin in the posterior edge of the incision and he's going to show now how much he removed. Did you make a special fixation underneath attaching the deep and superficial fascia? I don't know. Uh, two. Pero no parece. No, no, two, Ciro. Maybe, Enzo. Dime. This is the... This is the first side. Este, aquí yo fijo, en la región temporal fijamos la fascia temporal superficial a un punto más alto de la fascia en la fascia temporal profunda con mononailon 2.0. Posteriormente, posteriormente quitamos dos pequeños triángulos de buró siempre, como les digo, del lado posterior de la incisión para no aumentar la línea de implantación. Si ustedes retiran piel... Ok, déjame traducir. Un momento. So, on the anterior edge of the incision he made a stitch between the superficial fascia and the deep fascia and on the posterior edge he removed skin. Vamos a realizar la fijación que me parece interesante que ustedes vean cómo fijamos la región una vez realizado la peristotomía la fijación que realizamos para mantener los tejidos en su posición. Ok, ahí. Mononailon 2.0. Quítame la luz, por favor, para que yo vea mejor. De este 2.0. ¿Seguro? Ponte acá, por favor. Aquí. Vamos en la extremidad posterior de la incisión de la paramediana frontal con problemas 2.0 So, he has an island 2.0 en la posterior parte posterior de la incisión. Ok, el auxiliar sostiene el portagujo. Marcamos a uno más o menos unos 5 o 6 centímetros en la parte posterior. ¿Cuánto? 6 centímetros a 5 centímetros. 6 centímetros en la parte posterior. Realizamos una incisión pequeña con el bisturí. Y pasamos la aguja de reverdán. Esta aguja de reverdán que ustedes ven. 6 centímetros posterior is using now the the long needle of reverdán. Pasamos en un plano superióstico por debajo del periósteo. Superióstico position of this needle. No veo porque no tengo luz. ¿Could we have only the left side of the hole? Pasamos y volvemos por la misma incisión en un plano más superficial para realizar un punto en áncora. Ok, wait a minute. So, he's changed the layer now. He's right now subcutaneous. He was superiosteo and now he's subcutaneous. Retiramos la aguja de reverdán y damos el nudo en el mononailón 2.0. No, no, no. Yo le di tres vueltas. Ustedes observan ahí que existe una tracción de la región que realizamos a nivel del techo de la ceja pero nunca fijamos de la ceja para acá. Siempre de la incisión para mediana frontal hacia la proporción posterior. So, he said he's never fixing the eyebrow to the incision. He's going always from the incision to six centimeters backward. Ok. No fixation on the eyebrow. Bien. Just release and then he's going back. Pronto. Finalizamos la cirugía. Vamos a dar los puntos aquí en la región temporal. Sepárame ahí, por favor. Dame un mononailón 2.0. Por favor. Dime. ¿Has hecho el otro lado? ¿Has hecho el otro lado? Sí, ya lo hicimos. Ya. Ya está terminado. Todo susturado. Perfecto. A que lo mostremos. Vamos. Ah, ya, ya, ya. Very nice. Perfect. Congratulations. Ok. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.